Pregunto por si acaso Pregunta a quien se lo llevó Que no lo puede encontrar, ya no lo puede hallar No sabe a dónde fue ni quién se lo llevó Buscando en el dolor de una triste ilusión Un libro que leyó Anda buscando su amor Pregunta a quien se lo llevó Pregunto si confieso Tras ese necio que se creó perdido Y dónde está el ileso Que haya encontrado algo que se ha perdido Ando buscando mi amor Pregunto a quien se lo llevó Que no lo puede encontrar, no, no Pregunto si es por eso Que hay en el mundo malos entendidos Dónde estará el ileso Que haya encontrado algo que se ha perdido Ando buscando mi amor Pregunto a quien se lo llevó Que no lo puede encontrar, ya no lo puedo hallar No sé a dónde fue ni quién se lo llevó Buscando en el cajón una vieja canción Que hay en mi corazón partido en dos Pregunto a quien se lo llevó En el infierno queda algún espacio Pregunto más si acaso En el infierno queda algún espacio Que no lo pueda encontrar, ya no lo puedo hallar No sé pa' dónde fue, ni que se lo llevo Partido en dos Pregunto más si acaso En el infierno queda algún espacio Un espacio para mí Bajo la luz de su estrella Quiero encontrarme con ella Es tan bella Con ella Con ella Nena Te buscaré Donde quiera que estés Pregúntale a la luna Pregúntale a la luna ¿Dónde está? Pregunto al cielo ¿Quién se la llevó? ¿Quién se la llevó? Pregunto por si acaso En el infierno queda algún espacio Algunas pasan Algunas pasan Algunas pasan